Muy bien, estamos aquí en RPP, La Voz del Perú, con Fernando Carvallo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Vamos a darle la bienvenida al Secretario General del Partido Morado, Rodolfo Pérez. Ayer se conoció a través de un tuit que envió precisamente el líder del partido, Partido Morado, señalando que a pedido de ambos candidatos se iba a reunir el señor Guzmán en los próximos días con las dos opciones para escucharlos. Estamos con el señor Pérez para preguntarle inicialmente esto, si ha habido un acuerdo de partido, y en segundo lugar, en una situación muy complicada porque ha sido una derrota aplastante para el partido Morado, el resultado de esta elección. Señor Pérez, bienvenido. Muy buenos días, Mónica, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando en RPP. Efectivamente, nosotros como partido, a pedido de los candidatos que han llegado a la segunda vuelta, estamos yendo a escucharlos, a transmitirles nuestras propuestas, nuestras preocupaciones como partido Morado, y definitivamente en un contexto tan difícil como está nuestro país, con tanta polarización, creemos que el deber de los partidos políticos, de los líderes políticos, es eso, en este momento, sin ninguna distinción, escuchar realmente lo que tienen que decir, porque la situación del país a nivel económico, a nivel sanitario, a nivel político, el futuro de nuestra democracia, el futuro de nuestro país, se define en los próximos cinco años, y en esa línea es que estamos viendo a conversar con los líderes políticos de ambas organizaciones. Sí, cuando habla, estamos yendo, ¿el señor Julio Guzmán va a ir a estas reuniones, o hay un colegiado del partido Morado que va a ir a escuchar las propuestas o las intenciones de cada uno de estos candidatos? Evidentemente, el señor Julio Guzmán, como presidente del partido, representa en este momento al partido, y va a escuchar directamente a ambas opciones, y evidentemente va a traer su opinión al comité político del partido, al comité ejecutivo nacional, y evidentemente también al partido Morado para efectivamente tomar una decisión posterior, después de haber escuchado y después de haber transmitido las preocupaciones y evidentemente las propuestas del partido Morado. En un contexto como este, tenemos que darnos todo el tiempo necesario, claramente ahorita un inmensa porcentaje de peruanos no sabe por quién votar, y eso también es algo que desde el partido Morado queremos transmitir directamente a ambas candidaturas, que el porcentaje de indecisos, de personas que quieren votar blanco, nulo, viciado, también es muy alto, es muy alto, y eso se debe a algo, se debe a que dichas opciones también no están llegando a determinado sector, y eso es lo que también creemos que es fundamental de cara, no solamente a la elección, sino al gobierno de los próximos cinco años, que tiene que ser un gobierno democrático, y que incluya a todos y a todas. Señor Pérez, nos ha dicho que van para escuchar, pero también para hacer oír sus preocupaciones y sus propuestas. ¿Puede decirnos, por favor, cuáles son esas preocupaciones que en nombre del partido Morado van a transmitir a los dos candidatos? Por supuesto. La primera preocupación es una preocupación básica en torno a cuál va a ser el manejo de la crisis sanitaria y económica que vive el país, cuál es el plan en el corto plazo de ambos candidatos para poder enfrentar la pandemia y reactivar la economía de forma sostenible. Cualquiera de las dos opciones tiene que tener un plan con un equipo técnico destacado para enfrentar ello. En segundo lugar, tiene que ver con nuestras preocupaciones sobre las credenciales democráticas de ambos candidatos. Evidentemente, tanto de Fuerza Popular como desde Perú Libre, hay amenazas concretas a la libertad de expresión, a las libertades civiles, y evidentemente también no hay garantías democráticas de acuerdo a las expresiones de dichos partidos, al pasado de dichos partidos. Y eso nosotros tenemos que exigirlo claramente. Se refiere al pasado del partido fujimorista y al eventual presente de Perú Libre. O sea, eso es lo que está señalando. No solamente al pasado fujimorista, sino también al pasado también de Perú Libre. Recordemos que el fundador del partido, el señor Vladimir Serrón, claramente no tiene credenciales democráticas, si pone como referencia política a gobiernos como los de Cuba y los de Venezuela. Y eso también está incluido en su plan de gobierno y en el liderazgo de su partido. Entonces hay que poner las cosas claras sobre cuáles son las garantías democráticas, y no solamente garantías democráticas, sino compromisos directos para respetar la independencia de poderes, la independencia del Tribunal Constitucional, la independencia del Poder Judicial, la independencia del Ministerio Público. Y el país en este momento exige compromisos democráticos serios. Y así mismo también, y es una preocupación clara del Partido Morado, es en materia educativa. Nosotros no podemos tener gobiernos que amenacen ni a la SUNEDU, ni a la carrera pública magisterial, y además de ello no puede haber de ninguna manera ningún tipo de amenaza al enfoque de género que creemos que es fundamental que nuestros colegios, nuestros niños y nuestras niñas, estén formados hacia la igualdad y hacia la libertad. Señor Pérez, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Carlos. Quería preguntarle sobre la situación del Partido Morado luego de estos resultados lamentables para ustedes, obviamente, en las elecciones. ¿Es cierto que hay un sector importante del Partido Morado que está pidiendo la renuncia de Julio Guzmán al cargo de presidente del partido por los resultados justamente de la última elección? ¿Va a dar un paso al costado? Bueno, posteriormente a los resultados electorales, el presidente del partido y tanto se ha reunido con los órganos de dirección política del partido y con las bases a nivel nacional. Estas reuniones se vienen teniendo desde hace ya más de una semana. Y ya se ha reunido con más de 600 a 700 militantes en reuniones Zoom y seguramente va a seguir teniendo en las próximas dos semanas para hacer una evaluación colectiva de la campaña. En esa línea, en el partido está claro, hay un respaldo más bien mayoritario dentro del partido, el presidente del partido, pero evidentemente las decisiones que se van a tomar... Hay un integrante del Comité Ejecutivo Nacional, Marco Antonio Ceballos, que ha pedido la renuncia. Por supuesto, pueden haber un integrante o pueden haber algunos militantes que pueden plantear ello y están en su legítimo derecho de plantearlo, pero eso tiene que hacerse a través de los canales institucionales, los canales orgánicos y en estas reuniones de evaluación también hay militantes que están expresando su sentir de manera completamente libre. Lo que vaya a ocurrir ya después de ese proceso de evaluación, evidentemente eso lo comunicará el presidente del partido y los órganos colegiados del partido. Obviamente, de acuerdo, pero lo cierto es que tiene que asumir y asimilar una derrota contundente, porque ha sido efectivamente una derrota contundente la que han recibido. Evidentemente nosotros como partido estamos haciendo una autocrítica y obviamente el presidente del partido está haciendo una autocrítica. ¿Y en qué va a ser la autocrítica? Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto Mónica, lo que sí es cierto Fernando, lo que sí es cierto Carlos, es que a pesar de los resultados electorales, sí hay una valoración al esfuerzo de construcción partidaria del partido Morado. Según Steve Levitsky, es el esfuerzo de construcción partidaria más que de los últimos años en nuestro país. Y a pesar también de esta legislación electoral que no tiene mucho sentido porque pasas la valla, pero puede ser posible, porque aún estamos disputando dos curules, yo soy una de las personas que está disputando una curule en Lima Metropolitana y el otro en Nicolás Saladera, pero estamos disputando dos curules, pero por una cuestión específicamente normativa, no puedes pasar la valla electoral, puedes tener una representatividad mayor del 5%, pero puedes perder la inscripción. De todas formas, la coincidencia en el partido, se pierda la inscripción o no se pierda la inscripción, el partido va a ser reestructurado, va a ser relanzado, precisamente porque hay un reconocimiento institucional y democrático desde el partido Morado, si tiene una vigencia y que debe seguir participando en la vía política nacional. Tengo que hacer una pausa, ya regresamos con más preguntas. Gracias, Mónica. Vamos a una pausa. Son las 8 y 49, estamos conversando con el señor Rodolfo Pérez, secretario general del partido Morado, quien nos ha dicho que tendrán una reunión para decidir el futuro del partido, pero que antes de eso, algunos dirigentes conversarán con los dos candidatos para hacerle llegar sus preocupaciones y sus propuestas. Entre tanto, señor Pérez, no sabemos bien cómo quedará el número de congresistas de su partido, porque tengo entendido que están ustedes cuestionando la situación de dos de ellos. Explíquenos en qué situación se hallan, puesto que nos ha dicho que han pasado la valla, es decir, más del 5%, pero que igual quedarán eliminados del padrón electoral por falta de representatividad de los congresistas a nivel nacional. Explíquenos, por favor, qué cosas están tratando de conseguir ahora como representación parlamentaria. Sí, por supuesto, Fernando. La ley establece que nosotros, para poder mantener la inscripción, tenemos que tener el 5% de votos, más del 5% de votos a nivel nacional, que lo tenemos. Realmente tenemos que tener 5 congresistas en dos distritos electorales, que en este momento estamos más que cuestionando, porque nosotros no estamos cuestionando a las autoridades electorales. Somos uno de los pocos partidos políticos que más bien están respetando este proceso y de forma muy paciente, esperando a que las autoridades electorales se pronuncien. La situación es la siguiente. Hay tres curules, tres escaños ya asegurados, dos de Susel Paredes, Flor Pablo y Eduard Mala, a quienes aprovecho también para saludar y felicitar a nombre del Partido Morado por las curules obtenidas, pero hay otra curul en Lima Metropolitana que en este momento en el conteo se me estaría brindando a mí, por quedar en cuarto lugar al Partido Morado le corresponderían cuatro, y por estar en cuarto lugar en el conteo me correspondería en este momento a mí. Y hay otra curul en Arequipa que hay 180 votos de diferencia y hay un número de actas que están impugnadas en los jurados electorales especiales y ante el Jurado Nacional de Elecciones que le corresponderían en este caso a Nicolás Saladera, también joven del Partido Morado, y que hay una diferencia... ¿Con quién disputan? ¿Con quién están disputando? En el caso de Arequipa es con Renovación Popular y hay una diferencia de 180 votos que ahora se verán las impugnaciones que se realizan ante los jurados electorales especiales si es que evidentemente nos corresponde como nosotros creemos, nosotros tener una mayor representatividad. Pero bueno, son cuestiones ya propias de la normativa electoral que nosotros estamos defendiendo y ejerciendo nuestro legítimo derecho a nuestra participación política, y en el caso de Lima estamos esperando realmente el conteo de actas porque la cantidad de actas observadas en Lima es tremenda. Hasta el momento solamente se ha contabilizado menos del 80% de las actas de votación en Lima metropolitana y tenemos realmente para una o dos semanas más. Uy, lamentablemente creo que hemos perdido la comunicación. No sabemos si es que se está movilizando el señor Rodolfo Pérez, que es secretario general del Partido Morado. Pero logró decirnos, ¿no? Sí, logró decirnos. Dos escaños, uno en Arequipa y uno en Lima. En ese caso pasarían de tener tres, que es lo que tienen ahora, a cinco. Pero vamos a ver si le dan razón en ambas reclamaciones. Ahora, aquí hay un problema también de cierta contradicción en la reforma electoral que hicieron a medias, ¿no? En el Congreso anterior. Porque por un lado ingresan representantes al Congreso, pero por el otro lado si no alcanzan el 5% desaparece como inscripción electoral. Entonces, como que queda en el aire, por un lado, un número menor de representantes por ese partido que ya no existe en la inscripción electoral, ¿no? Exacto. Ahora, eso es justamente un punto que se cuestionó en su momento, Mónica, pero bueno, lamentablemente en el Congreso la reforma siguió y no se acató esa recomendación. Muy bien, vamos a darle entonces la bienvenida ahora. Agradecemos de antemano al señor Pérez, que lamentablemente se perdió la comunicación, pero ahora le damos la bienvenida.